después de un hackeo en mi canal he vuelto con un vídeo de netflix y gente fui hackeado después le voy a contar en un vídeo así que estén atentos activen esa campanita le voy a traer los estrenos de marzo para netflix este mes creo que mejora bastante en lo que fue en febrero así que tienen un montón para elegir yo voy a contar lo más importante y si la primera que llegas al canal suscribirte para no perderte de nada que tenga que ver con el mundo del streaming yo soy el tirri y estos son los estrenos comenzamos con la familia después viene el anime documental series y películas como siempre comenzando el primero de marzo con emoji la película en textopolis donde los emojis sólo deben mostrar una emoción las diversas expresiones de jim son un problema su solución volverse normal himán y los amos del universo temporada 2 el destino de eterna pende un hilo himán y los héroes establecen nuevas alianzas y destinos para superar al malvado esqueleto y su afán de poder vamos 5 ni ari el y jacks forman una patrulla muy singular trabajan en cubiertos para asegurar a otros y resolver los problemas de su pueblo todo en secreto transformers bot bots en vez de proteger el mundo y ser héroes como los transformers los bot bots usan sus poderes para hacer travesuras podrán ganar popularidad multi express temporada 6 una nueva aventura para este grupo de trenes y niños que se encarga de solucionar problemas con ingenio y mucho trabajo en equipo las travesuras de peter rabbit entre personajes reales y animados peter rabbit se enfrenta a un nuevo rival en su eterna batalla por los vegetales del jardín del señor mcgregor ahora pasando al anime que llegan 3 kotaro vive solo un niño se muda solo a un edificio en ruinas allí se hace es amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado adam by eve un concierto animado el innovador artista japonés y fusiona anime acción en vivo y música en una experiencia sonica y onírica inspirada en la historia de adán y eva finalmente un orgulloso arquitecto de baños de la antigua roma aparece por azar en el japón de hoy donde encuentra inspiración para innovar en sus diseños es el turno de los documentales y especiales el paraíso que sobrevive un legado familiar elefantes leones y muchas otras especies prosperan en el delta de okabango en el desierto de calari pero una sequía pone en riesgo su futuro los principios del placer miniserie el sexo la alegría y la ciencia moderna convergen en esta serie enclarecedora que celebra el mundo del placer femenino y desmiente mitos arraigados los diarios de andy warhol miniserie tras los disparos de 1968 andy warhol empieza a registrar su vida y sus sentimientos esta serie muestran a la persona detrás del personaje tres toneladas asalto al banco central do brasil en 2005 una banda de ladrones cavó un túnel hasta la bóveda de un banco en fortaleza brasil y se lleva más de 160 millones de reales ahora pasando a la serie si ya esperando que dejes tu like tu comentario y tu suscripción si la primera vez que llegas guardianes de la justicia tras la autodestrucción de su líder al que creían invencible estos superhéroes deben luchar contra fuerzas malignas tanto internas como externas día a devorar la tierra ritmo salvaje los mundos opuestos de dos bailarinas colisionan dentro y fuera de la pista cuando su ambición por triunfar la lleva por un camino peligroso se no cree que es mejor que cada uno esté en su mundo y por fin después de mucho tiempo llega flash temporada 7 mientras eva continúa atormentando al equipo de flash barry intenta crear una fuerza de la velocidad artificial para recuperar sus poderes agotados y sabes quién es una mujer intenta descifrar el pasado oscuro de su madre luego de que un violento ataque de sacar a la luz amenazas y secretos fatales llegará la temporada 5 de last kingdom en inglaterra ha reinado una paz por años pero utred cree que el conflicto está cerca pronto los acontecimientos confirman sus sospechas supergirl temporada 6 cara tiene muchas cosas en juego mientras arriesga su vida para salvar a la humanidad y detener a un lex luthor hambriento de poder supergirl hasn't seen new and improved me in action yet Erase una vez pero ya no la tragedia los separo ahora deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo donde nadie puede enamorarse bienvenidas y bienvenidas al hotel la soledad tu solo quieres que libera al dragón para tu rollo ambientalista top boy temporada 2 duchaine quiere expandir su imperio más allá de las calles pero con socios en el extranjero y crisis familiares más dinero sólo trae más problemas recursos humanos bichitos de amor monstruos hormonales y otras criaturas viven dramas de oficina mientras cuidan a sus clientes en esta serie derivada de big moe es human resource y también tendremos esta segunda temporada donde el deber el deseo y el escándalo chocan cuando el vizconde anthony decide casarse pero se cruza la testaruda hermana de su prometida for all y ahora pasando a las películas tenemos el hombre araña 3 peter parker parece tenerlo todo controlado el amor y sus dotes de superhéroe pero algo cambia cuando aparece su lado oscuro 2 contra el hielo dos hombres en busca de un mapa luchan para sobrevivir en la vasta groenlandia esta es una película basada en la historia real de la expedición polar danesa en 1909 Es como si nos quedamos en el mundo ¡Adiós, ¡está! Hay truth en cada sueño, Iverson They say there's truth en cada sueño To hope ¿Qué pasa, honey? I miss him, too, you know Pero, hijo, tienes que pensar en tu futuro Uno de los estrenos más esperados es el proyecto Adam con Ryan Reynolds como protagonista Tras un aterrizaje forzoso en 2022 Un piloto de combate y viajero del tiempo Forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro Ryan Reynolds, ciencia ficción y viajes en el tiempo, compro El gordo y el flaco Al ver que el público escasía y la edad avanza Este legendario dúo sale de gira para reconectarse con sus fans Y fortalecer su amistad You betrayed me Betrayed a friendship You're hollow Never had us take this tour I love it, Rita I miss this when we're gone So will you Doughton Abbey, la película La aristócata familia Crowley y sus sirvientes se preparan para una nueva era y una visita real Pero hasta el plan más perfecto puede salir mal Una muy buena que llega es Midsommar Una mujer afligida acompaña a su novio y sus compañeros de la universidad a una remota aldea sueca Que no es la comuna idílica que aparenta ser Esta película trae bastantes opiniones encontradas Decime vos en los comentarios si te gusta Midsommar y la actuación de Florence Pugh También tendremos John Wick 2 Un nuevo día para matar Obligado a saldar una deuda del pasado John Wick asesina a alguien que no desea matar Hasta que una traición le pone precio a su cabeza Escape Room sin salida Seis extraños usan su ingenio para sobrevivir a una serie de habitaciones mortales Que albergan sus peores pesadillas ¿Quién logrará escapar? Guillermo Franchella y Netflix nos traen esta película granizo Donde él interpreta a un meteorólogo Que después de que le llueven críticas por fallar en un pronóstico Se refugia en casa de su hija E inicia un viaje de autodescubrimiento También tendremos Karate Kid 4 La nueva aventura El maestro de karate el señor Miyagi Tiene una nueva pupila en Boston Una doblecente huérfana Cansada de que los alfa elite la intimiden en la escuela Que loco y extraño que se extraña esta película justo en este momento ¿No? Con la serie Cobra Kai Trayendo varios personajes del pasado Bueno Es por lo menos llamativo Gente en los comentarios quiero saber Que piensan de los estrenos de marzo Sé que febrero no les gustó mucho A mi tampoco Pero bueno acá creo que hay bastante variedad Y podemos estar contentos y contentas Con algo de lo que viene yo En lo particular Con Flash Con John Wick Con Top Boy O sea hay algunas series que yo tengo muchas ganas de ver Y algunos documentales también Y ustedes además de dejarme su crítica Sobre el mes de marzo en los comentarios También pueden dejar alguna recomendación De lo que estén viendo en la plataforma Si la primera vez que llegas al canal Suscribite Activa esa campanita Porque publico videos de todo el mundo Al streaming No solo de Netflix Como saben fui hackeado Así que vendré con mucha más fuerza Con muchas más ganas De hacerme presente En esta plataforma Que es YouTube En otro video les contaré bien como fue todo Y les daré soluciones también Por si alguna vez pasan por algo parecido Si quieren tener más contacto conmigo Y saber de todas las noticias del mundo del cine Pueden seguirme en las redes sociales Ahí me buscan como postabro Seguramente me encuentran muy fácil Gracias por mirar el video Gracias por estar acá Y gracias a toda la gente que me ayudó Para recuperar el canal Ya les voy a dar las gracias Ya como dije en un video muy muy especial Y nos vemos en el próximo Yo soy el Tirri Esto es Postabro Cambio y fuera Chau